Comenzaré esta historia como lo que nos caracteriza, sin filtro. Por eso, si eres fan de Cristóbal Colón y los demás colonizadores de América, te recomendamos que veas esto como puro entretenimiento, aunque se trate de una historia documentada y muy real. Se sabe que los tripulantes de los tres barcos en los que Colón arribó a América, las llamadas Carabelas, La Niña, La Pinta y La Santa María, eran en su mayoría ladrones y piratas, los únicos que Colón pudo reclutar para llevar a cabo una misión que no contaba del todo con la aprobación de la corona española, que a bordo de los tres barcos se encontraban cerca de 90 marineros. Otras fuentes elevan la cifra a 120, capitaneados por los hermanos Pinzón, Cristóbal Quintero, Pedro de Velasco y el propio Colón. Y Colón, que a su llegada a la isla en 1492 la bautizó con el nombre de La Hispaniola, maravillado por su belleza natural, estaba más maravillado aún por la belleza de las taínas gentiles que encontraron con poca ropa, y claro, también por la abundancia del oro. Los taínos, especialmente las mujeres, se bañaban varias veces al día, pues creían que el agua de río tenía una especial virtud de limpiarlos de cosas malas y alejar la enfermedad. Mientras que Colón y sus marineros no creían que bañarse fuera algo bueno, además gran parte de su alimentación era a base del ajo y carne a la salazón. Entonces no fue fácil para ellos socializar con Colón y su grupo de presidiarios, que además tenían dos meses en alta mar antes de llegar a tierra. Las buenas relaciones entre Cristóbal Colón y los taínos nativos de La Hispaniola no duraron mucho. Entonces lleno de avaricia, codicia y fiebre del oro, decide regresar a España para dar la noticia de su descubrimiento, dejando 39 de sus piratas en La Hispaniola o República Dominicana como se conoce ahora. Regresa a España como un héroe conquistador e informa a los reyes que una de las islas que descubrió la llamó Hispaniola y que era el paraíso. Colón sabe que para sacar provecho tiene que hacer un segundo viaje lo más pronto posible y en menos seis meses está preparado para regresar. Ahora con 17 barcos, esta vez sin presidiarios, pues todos se ofrecen, es una expedición mucho mayor, con funcionarios reales y gente que quiere hacer su fortuna al lado del más famoso. Colón Muy pronto una parte de los indígenas se enfrentaron a cada vez mayor cantidad de españoles que llegaban a sus tierras. Ocurrieron varias revueltas, la más famosa de estas en 1522. Años antes, en 1496, a cuatro años de la llegada de los colonizadores, Nace, quien llamaremos Enriquillo, es un nombre que adquiere a través de los años. Su padre fue Magio Catex, un príncipe heredero al trono que murió en una protesta pacífica de indígena en Jaragua. Allí cientos de taínos fueron eliminados solo porque exigían un mejor trato de parte de los colonizadores. El huérfano fue testigo de todo. Al momento de la protesta, tenía ocho años. Sin padre y al parecer, sin nadie, fue llevado a un monasterio recién construido en la actual Santo Domingo. En el año 1514, Enrique fue encomendado bajo la tutela de Francisco Valenzuela en la villa de San Juan de la Maguana, pero decir encomendado suena bonito. Realmente la encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos. O sea, la única diferencia era que Enriquillo simplemente pasaba a ser un esclavo del sector privado, pues desde que llegaron la Niña a la Pinta y la Santa María a las Antillas, todos de una manera u otra fueron sometidos, porque la esclavitud era algo muy normal para los europeos de aquel tiempo. A pesar de estar bajo el sistema de encomiendas, en el cual los naborías taínos estaban sujetos a la autoridad de un patrón español, hay que decir la verdad, Enriquillo tuvo un buen trato por parte de su encomendero Francisco de Valenzuela. Este fue un trato como un noble español trata a otro noble nativo. Por el afán de su patrón Francisco, Enriquillo, que ya sabía leer y escribir castellano desde sus años en el monasterio, le permitían seguir aprendiendo, incluso hasta le dieron un caballo, algo considerado como instrumento de guerra, transporte, compañero y objeto de valor. Enriquillo era conocedor de su derecho como súbdito de la corona, además era reconocido como cacique onitaíno por los otros indígenas. Por ello, servía de capataz para el encomendero, y por este tiempo los taínos ya eran denominados mansos por los españoles, pues ya no había rebeliones. Pero, a raíz de la muerte de don Francisco, su hijo Andrés, lleno de envidia, comenzó a tratar a Enriquillo como una mera posesión. Quiso amedrentarlo burlándose de él y abusando de su esposa llamada Mencía. El tipo era un abusador total, aparte violento, el cacique soporto de todo, hasta que le ejecutaron su corcel, el cual era un reconocimiento de su nobleza taína. Sí, para que tengas una idea, fue como cuando a John Wick le mataron su cachorro. A partir de ahí, todo cambió. Con todo y esto, antes de recurrir a la violencia, el cacique Enriquillo recurrió a los tribunales locales, pero no recibió justicia, todo lo contrario, fue azotado frente a los otros taínos para dejar claro quién era el amo y quién era el esclavo. Al tratar una vez más de recurrir a otro tribunal de más alto nivel, sus solicitudes fueron denegadas y se le amenazó con la horca. Entonces Enriquillo se quitó la camisa que representaba su vida en el mundo de los españoles y llevándose a su esposa Mencía y a otros, huyó a las sierras que le habían servido de tierra de recreo. Comenzó su alzamiento con un gran grupo de taínos en la sierra de Bauruco, derrotando a todas las expediciones enviadas a subyugarlos. Los españoles confiaban que acabarían con los taínos tal como lo habían hecho antes, pero pudieron continuar con la rebelión gracias a su conocimiento de la región. Durante su rebelión, llevó a cabo incursiones esporádicas en los caminos, atacando a los españoles y acumulando riquezas a través del saqueo y el robo, Pues ladrón que roba a ladrón, tiene, bueno ya te sabes la frase, pero realmente el cacique Enriquillo no era un pillo, solo reclamaba justicia por tantos abusos a su gente. El cacique infligió daños en pueblos y campos, ya establecidos por los colonizadores. Su estilo de lucha y el método que aplicó de guerra irregular, fue expresión de astucia, paciencia y prudencia. El eficiente servicio de información y abastecimiento que organizó en la región, en las altas montañas de la sierra, le hicieron invencible. Un verdadero jefe militar, gran capitán, capaz de enfrentar y vencer a los representantes de la nación más poderosa del mundo en ese entonces. Tras sus triunfos, se le unieron otros indígenas y algunos esclavos. Sobre todo, a partir de la rebelión del Ingenio, la Isabela de Diego Colón, produciéndose luego las cimarronadas de Diego Guzmán, Diego de Ocampo, Juan Vaquero, Lemba y otros. Asaltos, incendios, correrías y ejecuciones a españoles, estaba siendo un ejemplo peligroso para los esclavos que fueron llevados desde África, ya para fines de la década de 1520, sumaban miles en la parte sur de la isla, fueron sometidos a la producción de caña de azúcar. Los derrotados militarmente por el cacique Enriquillo fueron Andrés Valenzuela, quien eliminó su caballo y embarazó su mujer, el teniente de gobernador Pedro Vadillo, el capitán Ortiz de Matienzo en 1523, Pedro de Vadillo e Iñigo Ortiz, 1525, y Hernando de San Miguel, 1526, cada uno con 100 hombres. En ese año se produce una tregua, pero a partir de 1528, el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal comienza los envíos de cuadrillas a las montañas del Bauruco sin obtener éxito alguno. El cacique era sobrio de maneras y apetitos, no se excedía en el comer ni en el beber, receloso y esquivo, no se confiaba fácilmente a nadie, huidizo y despierto, hablaba poco y dormía menos. Solo así, vigilante hasta de su propia sombra, pudo mantener durante 14 años la guerra del Bauruco. Su resistencia obligó al rey de España a comisionar a Francisco de Barrio Nuevo para poner fin, por vía de la negociación o de la fuerza, al largo conflicto que intranquilizaba la colonia. Cansado de guerrear 14 años después, en 1533, pacta un acuerdo de paz con el enviado del rey de España, el capitán general Francisco de Barrio Nuevo. Las negociaciones con el enviado de la corona fueron realizadas a la orilla del lago del Comendador, el cual a partir de ahí fue bautizado como Lago Enriquillo, convirtiéndose por el éxito de sus negociaciones en el libertador de los quisqueyanos. Los acuerdos pactados en las negociaciones fueron libertad para el pueblo taíno, con la eliminación de la encomienda, no pago de impuesto a la corona, y un territorio libre para los suyos. Según la tradición de la zona, el 27 de septiembre de 1535, murió el cacique en Sabana Buey. La noticia de su deceso fue comunicada al rey Carlos por el escribano de la audiencia, Diego Caballero. En su mensaje, Caballero informaba que, el cacique don Enrique, falleció, murió como buen cristiano, habiendo recibido los sacramentos y se hizo traer a enterrar un pueblo de esta isla que se dice la Villa de Asua. Hizo testamento y mandó que su mujer, Doña Mencía, y un primo suyo que se decía el Capitán Martín de Alfaro, fuese caciques en su lugar. Según antiquísima tradición en la zona, en la iglesia de Agua Santa de la comunidad de Boya en Monteplata, bajo esta construcción está ubicada la tumba del Libertador, el cual era un lugar de peregrinación por parte de los nativos, y por esa razón, los españoles decidieron construir sobre su tumba dicha iglesia. Ahí descansan sin ninguna honra oficial los restos del Libertador de Quisqueya, a pesar del Decreto 68-85 del 29 de septiembre de 1950, aparecido en la Gaceta Oficial número 70 y 1-93 del 18 de octubre, en la Era de Trujillo, que consagra del 27 de septiembre como Día del Héroe de Bauruco. Enriquillo nunca creyó en la sinceridad de los conquistadores, así lo dijo al padre Remigio, sabía por propia experiencia que los blancos europeos eran responsables de la desaparición de su raza. Educado por ellos, sabía cómo pensaban y actuaban. Esa convicción lo convirtió en una de las más grandes figuras militares del Nuevo Mundo en las tierras americanas. Ahora que sabes más sobre el cacique Enriquillo, regálanos un me gusta y comparte el video con tus seres queridos. Recuerda que tenemos más historias sin filtro en este canal. Soy Dionis Campuzano, hasta la próxima.